Wepa 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 W Ya empezó la cumbia y bailar Lerolerone, lerolerola Con esa cumbia me quedaré Lerolerone, lenerola Ya empezó la cumbia y bailar Ay, lerolerone, lerolerola Con esa cumbia me quedaré Simplemente, canta Lucía La cadera, cintura, cadera Suavito, loco, Santiago, los teclados Acá, acá Huegua, huegua, huegua 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 Música Si no me traduce, cintura y cadena Amigo librado Jiménez y la señora Margarita Beinato Beinato Música Si no me traduce, cintura y cadena Amigo librado Jiménez y la señora Margarita Beinato